Las jóvenes de la zona sur con ideas que busquen mejorar la calidad de vida de mujeres en su comunidad, acercarlas al estudio de la ciencia y la tecnología, emprender una empresa o realizar acciones en favor de la acción climática, tendrán una oportunidad de potenciar o realizar sus proyectos en lo que será la primera edición del Desafío Joven. Esta es una iniciativa global que llega por primera vez en el país para transformarse en Mujeres Jóvenes 2020, Soluciones para un Desarrollo con Igualdad. Es convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en conjunto con el Viceministerio de la Juventud. Este es un programa que busca el empoderamiento de mujeres jóvenes para el desarrollo de actividades, de emprendimientos que puedan liderarse desde diferentes ámbitos. En ese sentido, estamos muy contentos porque sabemos que esto viene a ayudar a reducir la brecha de desigualdad que existe a la hora de pensar en el porcentaje de mujeres jóvenes que no logran incorporarse al mercado de trabajo. UNICEF se suma a los esfuerzos liderados por el Viceministerio de Juventud, así como también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el lanzamiento de una iniciativa sumamente novedosa, muy interesante, que es un desafío específicamente para las jóvenes y las adolescentes en Costa Rica, sumarse, generar pequeños grupos de trabajo para poder fomentar y proponer respuestas y soluciones a los problemas y a los desafíos que afectan el desarrollo integral de las niñas, las adolescentes y las jóvenes en el país. Un desafío a través del cual queremos aprovechar todo el potencial que tienen mujeres, adolescentes y jóvenes de entre 14 y 24 años para presentar soluciones a problemas y retos globales y nacionales y locales a los que estamos abocados. El pensamiento de la juventud es esencial para enfrentar problemas como el cambio climático, la crisis climática, también es esencial contar con la participación de las mujeres para dar impulso a las posibilidades de trabajar en fuentes de empleo que sean sostenibles. Por ello instan a las jóvenes de la zona sur a participar, lo que tienen que hacer es conformar un equipo de 3 a 5 mujeres entre los 14 y 24 años que quieran ser parte de la solución a obstáculos que enfrentan en educación, empleo y crisis climática, luego asegurarse de que su equipo sea inclusivo en cuanto a la diversidad de mujeres que formarán parte de él en etnia, edad, orientación sexual, situación de discapacidad, migración, maternidad, adolescente, entre otros. Después, escoger el reto y completar el registro en www.cr.undp.org hasta el próximo 29 de febrero de este 2020. Asimismo, todo el equipo tiene que comprometerse y tener la disponibilidad para asistir a cada una de las etapas del proceso, incluyendo las actividades presenciales como son el precampamento de un día y los campamentos de tres días. Para esta primera edición se elegirán 15 equipos participantes, de los cuales cinco de las ideas más prometedoras recibirán un total de mil dólares y acompañamiento por personas mentoras expertas por un periodo de tres meses. De estos cinco equipos finalistas, dos serán escogidos para participar a nivel global, donde ocho equipos tendrán la oportunidad de ganar hasta 20 mil dólares y ser parte del proceso de aceleración de su proyecto de innovación social.